La empiezas a ver y evidentemente es cine independiente, pero sí es verdad que el look que tiene la película es... o sea, que ha conseguido ese reto que tenía. Gracias. Luego, ¿qué importancia tiene los festivales para una película que no tiene el apoyo de un gran estudio detrás? Y sobre todo, cuéntanos un poco qué previsión tienes, al margen de Nocturna Madrid, qué previsión tienes con Ártica a nivel de festivales. Las películas son extremadamente importantes cuando se trata de no solo Ártica, sino de cualquier película de cine. Much menos si es un película de cine que toma un riesgo de riesgo, como Ártica hace. A veces, cuando tienes una voz como directora, no significa que nadie se preocupa. Así que con un festival de festivales, lo que es genial es que Sergio puede buscar algo que se encuentre en su categoría de dark visiones, algo que se encuentre en su categoría, algo que se encuentre en su categoría, algo que se encuentre en su categoría, pero también se encuentre en algo que se encuentre en algo que es humoroso, como Little Giants. Y así que tienes muchas de las voces diferentes, todas en el mismo lugar. Así que el festival de festivales te ofre un montón de diferentes tipos de director chances, director choices, y un lugar como este es realmente increíble para mí, porque a lot de veces, cuando tratas de hacer algo un poco diferente, no todos quieren tomar una oportunidad en ti. Así que lo que es genial con Nocturna es que Sergio se veía que esto es un poco diferente y tiene un aspecto de un aspecto diferente. Así que, básicamente, festivales pueden realmente influenciar el público's percepción de una película por estar emocionado, y eso es probablemente mejor que cualquier tipo de, digamos, press o hype que se encuentre. Es solo alguien que tiene un evento donde se encuentran específicamente para ir a aprender a aprender de nuevas voces y nuevas películas, y ellos están literalmente diciendo, hey, come check out este filme, como un punto de drawing, que es muy interesante. Y creo que para el futuro, film festivales se vuelve a ser un factor más importante para el cine de filmación, porque ahora, films son tan grande, no necesitan film festivales. Así que cuando se trata de film festivales, eso es la única manera que se encuentran la voz de tu proyecto. No hay otra manera, así que creo que film festivales se encuentran como salvar independencia de cine, en un modo. Eso fue mucho.